¡Soltito! Las maneras de expresar tiene la vida La danza de las abejas, la belleza y la armonía Baila, baila la abejita y anuncia a sus compañeras Hacia dónde hay que volar y hacia allá van todas ellas Ella baila haciendo el ocho y en su baile les indica ¿Dónde está la flor más dulce para hacer la miel más rica? Baila, baila Que pueda ser tan precisa, me asombra, me maravilla La abeja es un ser precioso, el milagro de la vida Muchas gracias por su canto, muchas gracias abuelita Ahora ya me voy cantando la canción de la abejita Baila, baila la abejita y anuncia a sus compañeras Hacia dónde hay que volar y hacia allá van todas ellas Ella baila haciendo el ocho y en su baile les indica ¿Dónde está la flor más dulce para hacer la miel más rica? Baila, baila la abejita y anuncia a sus compañeras Hacia dónde hay que volar y hacia allá van todas ellas Ella baila haciendo el ocho y en su baile les indica ¿Dónde está la flor más dulce para hacer la miel más rica?